Saludos amigos, una vez más con ustedes, su servidor Aracelis Carvajal. Estamos dando inicio señores a nuestra entrega semanal de temas al punto TV desde Nueva York para el Mundo, una producción y dirección de nuestra colega periodista Vanessa Vásquez, a quien agradecemos porque nos toma en cuenta para la presentación de este espacio. Bueno señores, hoy tenemos un invitado, el diputado en Ultramar Norberto Rodríguez, que también aspira a seguir en el cargo. Fue elegido en las internas del PRM y nosotros queremos conocer qué es lo nuevo que ofrece. Los dominicanos en el exterior, señores, quieren saber de sus aspirantes, de esos candidatos que dicen vienen a representarlos en el Congreso de la República Dominicana, quieren conocer sus nuevos planes, pero también sus logos. Con él hablaremos de esta parte. Mientras tanto, vamos a presentar las principales de la semana que ocurren en todo Estados Unidos y algunos trabajos especiales que tenemos por ahí. Bueno, iniciamos con este resumen. ¡Adelante! Nueva York sigue tomando medidas ante el alto riesgo de ataques por el conflicto Israel-Palestina. En las escuelas públicas inician jornadas anti-odio. La realidad es que sus autoridades municipales aclaran que el objetivo de estas conversaciones no será promover ninguna religión o punto de vista, sino ampliar la comprensión cultural en el distrito escolar más diverso del país. Es bueno destacar que aunque en Nueva York no se han producido ningún evento lamentable ni violentos en los planteles públicos, precisamente porque sus autoridades se han adelantado a las medidas de seguridad y preventivas, llaman a la población a no bajar la guardia y están tomando medidas en los centros escolares vulnerables para los antisociales. Según agencias internacionales, más de 200.000 son los desplazados en Haití y que ha motivado en igual proporción un aumento en dependientes de ayuda humanitaria en esa nación. Una luz para muchos, aunque otros dicen que aún faltan más acciones a favor de los residentes de Nueva York. La realidad es que muchas personas en Nueva York han mostrado satisfacción luego que se anunciaran soluciones en la Gran Manzana para infecciones a restaurantes, guarderías y atención de emergencia como soluciones a ciertas urgencias y donde cada día era mayor la demanda. En Puerto Rico, muchos aplauden las acciones policiales más recientes que en operativos arrestó cerca de 400 personas en solo un día. Esta medida despertó a muchos pueblos y comunidades que llaman a esta acción a ser ejemplo para otras naciones donde la delincuencia es alta e insostenible. Una gran iniciativa, así opinan beneficiarios del plan de la gobernadora Kathy Honcho que anunció un acuerdo entre el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York y Uber Technology Sim. Se trata de un plan que viene a resolver las contribuciones pasadas y futuras al seguro de desempleo en nombre de los conductores y mensajeros de Uber y Uber Eats, siendo el primero que comenzará a realizar pagos trimestrales al fondo fiduciario del seguro de desempleo del Estado de Nueva York y realizará un pago retroactivo al fondo fiduciario del UIS por los pagos adeudados desde el 2013. Para muchos... Gracias por continuar con nosotros, señores. Acaban de ver un resumen de las principales informaciones que ocurren en todo Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad. Y precisamente hablando de nuestra comunidad, yo tengo al diputado en Ultramar, como le dije al principio, nuestro invitado de hoy en temas al punto, Norberto Rodríguez. Nos va a hablar de planes, bueno, pues nuevamente elegido como candidato del PRM para ocupar, o mejor dicho, para seguir ocupando la curul. Vamos a hablar de logros y proyectos principalmente. Norberto, bienvenido. Muchísimas gracias, Araceli. Un fuerte abrazo en la distancia a todos esos dominicanos y dominicanas que vía esta plataforma se mantienen en contacto y al día con todo lo que tiene que ver con nuestro país. Sobre todo porque como dominicanos elegimos a ustedes como diputados para que nos representen. Ahora vamos a hablar de logros primero y luego vamos a hablar de proyectos, pero también de propuestas. Porque yo sé que ya inicia la campaña agresiva y los dominicanos activos como siempre. Sí, sí, así es. Tú sabes que a la hora de hablar de logro, lo que los dominicanos del exterior en este momento han podido visualizar y conocen alguno un poquito es de lo que es el banco de reserva. que gracias primero al padre que nos dio la visión de poder introducir esa pieza ante la Cámara de Diputados y que nuestro presidente de verdad tiene su corazón puesto con la diáspora y en la buena gestión que el banco de reserva, su administración con el compañero Samuel Pereira y el compañero también Isidro y el staff que se han dedicado a traerle un pedacito de República Dominicana a todos nosotros los dominicanos que recibimos en el exterior. Bueno, un logro muy importante porque realmente los dominicanos ya comenzaron a darle uso. No Alberto, pero aspira, fuiste elegido por tu partido y me imagino que ya tienen en mente proyectos y sobre todo propuestas para convencer a este público muy grande la circuncisión 1 dominicanos siempre activos y siempre demandando. Sí, mira, yo aspiro a seguir cosechando éxito como el banco de reserva a favor de mi comunidad. Mucha gente dice ¿qué están haciendo los diputados del exterior? Bueno, ustedes me eligieron para yo hacer iniciativa de la magnitud y cosas importantes que le beneficia a ustedes como el banco de reserva. Hay dos piezas, pero dos piezas sumamente importantes de las cuales yo he venido trabajando y una de ellas son los automóviles que muchas personas han perdido la fe tras el transcurso de los años no lo ven posible que Norberto Rodríguez o que algún diputado pueda lograr extender el tiempo de ¿cómo se dice? el tiempo los años de vida de un vehículo para poder exportar a República Dominicana. Bueno, mira, en la ley 495 que ustedes saben que eso fue una ley que la introdujo Leónel Fernández que le puso un candado a los dominicanos del exterior y por ende nosotros no podemos enviar vehículos con más de cinco años de fabricación. Yo entendí y estudié muy bien la ley que me puso la luz y entender de que este esa esa ley esa resolución basada en el año 2007 que en verdad se empezó a hablar en los años noventas en noventa y ocho por ahí en noventa y nueve y yo entendí de que los vehículos que se fabricaban en los años noventa en los años dos mil del dos mil al dos mil diez del dos mil diez al dos mil veinte donde estamos ahorita en dos mil veintitrés casi veinticuatro señores ha llovido mucho estamos hablando muchos años el vehículo que se fabrica hoy día son vehículos sumamente inteligentes son vehículos que no utilizan hay vehículos híbridos vehículos eléctricos que no tienen ni siquiera un catalítico entonces esa ley que se diseñó supuestamente para preservar lo que es la biodiversidad o sea lo que es el medio ambiente los ríos las faunas las aves todo en general ¿no? los vehículos nuevos ahora son cien por ciento oye suena exagerado pero es la realidad son cien por ciento saludables a la biodiversidad un vehículo eléctrico o sea que se le puede dar más plazo se le puede extender se le puede dar más años claro claro ya esa ley no aplica al vehículo que existe hoy día por ende la resolución que yo acabo de someter haciéndole un anexo al párrafo cinco dice claramente que eso es una ley obsoleta es la palabra correcta ¿verdad? o corrige obsoleta obsoleta gracias es una ley obsoleta que no se aplica hoy día por ende tengo que decir que la resolución que Norberto Rodríguez depositó y que se está trabajando hoy día bajo la el presidente de la comisión que es Vertico Santana esa 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 ley va a tener que ajustarse a lo que yo acabo de introducir porque de verdad si vamos de ley a ley ya Norberto Rodríguez le ganó entonces estoy peleando y aspiro a poder llevarle de cinco años a ocho años a todos los dominicanos y dominicanas que recibimos en el exterior que por ende tenemos méritos acumulados por encima del dominicano que vive allá porque nosotros estando fuera del país aportamos y eso tal vez suene como una canción rayada que siempre decimos lo mismo pero ya estamos cansados de que nos pasen paño como dice paño tibio de que nos estén dando méritos yo lo que quiero ver resultados así como Norberto Rodríguez pudo trabajar para nosotros hoy día tener un banco de reserva Norberto Rodríguez va a seguir trabajando para poder cambiarle los años los años de fabricación que de cinco años llevarlo a ocho años a favor de nuestra comunidad Norberto vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar porque tenemos mucho más todavía que hablar aquí señores así que ustedes no nos cambien vamos a pausar y retornamos con Norberto las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los seis meses especialmente si tienes 65 años o más tienes una enfermedad preexistente como asma diabetes o cardiopatías o estás embarazada las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales mantén tu seguridad y la de los tuyos y cualquiera que sea tu motivo vacúnate esta temporada llama a tu médico o al 311 o visita nwc.gov diagonal COVID-vaccine con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde New York New Jersey Pennsylvania Maryland Washington y Connecticut envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612 tu envío es más seguro con la colina chipping Kevin estaba estancado en su pasado pero ahora mira hacia el futuro Luis siguió en su camino para vivir libre de sustancias Janice ayudó a su hija a conseguir apoyo no importa por lo que estés pasando 988 ofrece apoyo gratuito para los problemas de salud mental y el uso de sustancias habla envía mensajes de texto o chaté en cualquier momento en tu idioma apoyo gratuito y confidencial está a solo tres números llama o envía un mensaje de texto al 988 o chaté en línea nyc.gov diagonal 988 Nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia si va a omit sabe a nosotros guanchi dime a ver tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó pero bien ahí y tú cuéntame de ti aquí contenta acabo de ir con mi cédula a empadronarme empadro qué y qué es eso mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera vamos Julia busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos empadronate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia Kennedy Radio Dispatch si usted quiere ir al supermercado a su cita médica o donde desee trasladarse tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch llame al 212-283-1111 o baje la aplicación desde su celular Kennedy Radio Dispatch la base más linda de New York y su presidente Roberto Roja Kennedy Radio Dispatch lo traslada con total seguridad Bueno señores gracias por continuar con nosotros yo sigo aquí con el diputado de Ultramar Norberto Rodríguez estamos hablando de planes y proyectos y sobre todo planes muy importantes yo sé que el dominicano anhela esa extensión señores de los años en los vehículos que queremos llevar pero yo sé que quieren escuchar de Norberto otras propuestas y sobre todo señores cosas que no se han dicho y que vamos a hablarla aquí hoy Norberto seguimos gracias 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 Araceli bueno déjeme decirle que tú sabes Araceli que tras uno vivir en el exterior especialmente en este país en los Estados Unidos hay muchas cosas que uno quisiera poder implementar en nuestro país República Dominicana mira acá nosotros conocemos muy bien lo que es el plan de housing como programa como el sección 8 housing me imagino tú tienes conocimiento de lo que estoy hablando ¿verdad? claro que sí esas ayudas que se le da a personas de escasos recursos la sección 8 por ejemplo dependiendo lo que ganes el housing pues comúnmente para personas que no tienen recursos y sobre todo para aquellas personas que ya pasan la mayoría de edad después de los 62 65 y así bueno también para personas en emergencia que se da eso muchísimo por los incendios por muchas situaciones bueno señores y señoras ustedes lo escucharon de su propia conductora de Araceli acá en los Estados Unidos eso es un programa sumamente importante para personas ya de mayor edad discapacidad física o por retiro que se hayan retirado ¿verdad? basado en su edad entonces mira República Dominicana a través del rancurso de los años ha venido desarrollando un sinnúmero de proyectos habitacionales ¿verdad? tengo que saludar de verdad al presidente Luis Abinader que ha desarrollado un programa Vivienda Feliz que anteriormente se hacía un proyecto en un lugar y todo el mundo el que quería tenía que comprar en ese lugar o sea que si si yo soy por decir de la línea noroeste y se está desarrollando el proyecto en Ciudad Juan Bosch si yo quería comprar tenía que ir a la capital yo a comprar ese proyecto pero la visión de nuestro presidente Luis Abinader de verdad es desarrollar desarrollar proyectos de vivienda a nivel nacional o sea del país entero que si tú eres de Himaní del sur entiendes tú puedes comprar algo dentro de tu demarcación sin tenerte que verte obligado a comprar algo en el otro extremo del país yo Norberto Rodríguez deposité una pieza sumamente importante y es un programa de vivienda lo que le llaman housing acá o sección 8 por primera vez introducirlo a la República Dominicana y me siento sumamente con si me siento Garcela y te digo que me siento sumamente contento porque yo le hice mención al presidente de esto y ya el presidente había hecho mención en una reunión que tuvimos yo le dije presidente pero ya yo me le adelanté porque yo deposité una pieza que es diseñada para los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior aquellos que ya corretir o discapacidad física que no califican para hacer para comprar una vivienda el mejor ejemplo es mi madre mi madre una mujer ya con 21 años para no exponer su edad y no se me sienta mal que ya aunque ella tenga su su pensión me entiende y reciba su mensualidad un banco no le va a dar un préstamo para para financiar como se dice un mortgage como le decimos acá en el exterior ¿no? sí para una para una vivienda para un apartamento una casa por su edad los préstamos normalmente de una cuando uno compra un apartamento una casa son por 25 años dependiendo en sí y una persona ya de edad de sus 60 y pico 70 años imagínate que le pongan un ¿cómo se dice? un mortgage de 25 años una persona que no trabaja y lo que recibe es una pensión que recibe una pensión que no va a calificar tal vez no tanto por la pensión sino por la edad porque si mamá si mi madre tiene 70 años por decir una edad ¿no? y le van a poner un un mortgage de 25 años ¿a qué edad va a terminar ella de pagarlo? casi a los 100 ¿me entiendes lo que te quiero decir? a los 95 años de edad entonces no califica no califica la verdad que no califica pero si existen programas hablaste ahí de algo no Alberto y perdona que te interrumpa porque hay muchos hablaste del banco de reservas aquí hay muchos que se han quejado porque le dicen tú no tienes edad ya para darte un préstamo hipotecario porque ya pasas de los 65 años y aquí hay muchos que se han molestado pero señores Norberto hablando de su proyecto muy bueno y te felicito y diferente algo diferente diferente único por primera vez ha explicado precisamente único y apunto el ejemplo con su madre Norberto no y hay que ser realista es la realidad ¿me entiendes? entonces en ese caso normalmente se le aconseja a las personas que busquen lo que nosotros decimos un co-signer en República Dominicana le diría un garante ¿no? para que pueda firmar y calificar por ese préstamo pero acá nosotros tenemos miles y miles y cientos de miles de dominicanos que viven bajo estos programas de housing o sesión 8 imagínate que yo le pueda decir a mi madre doña en nuestro país se va a desarrollar un proyecto de vivienda así estilo estilo Florida un proyecto caribeño cerrado una comunidad cerrada con departamento digno donde usted va a vivir allá y va a pagar la misma cuota que usted paga acá va a pagar el mismo por ciento allá en su país pero encima de eso usted va a o menos exactamente pero por encima de todo eso usted va a recibir el bono gas el bono luz la tarjeta doble y por encima de esas tres bono gas bono luz tarjeta doble también se le va a ayudar a conseguir lo que es el plan de salud cenaza dice la doña bueno me voy de una vez porque hasta yo me voy es que los dominicanos que salen de allá salen con una mentalidad de poder regresar a su tierra pero nosotros en el caso mío como legislador tenemos la responsabilidad de garantizarle eso a cada uno de nosotros que estamos en el exterior y en esto Norberto Rigue está trabajando arduamente para lograrlo bueno Norberto si te anotas eso y te anotas lo de los vehículos y me imagino que también otros diputados compañeros tuyos van a seguir esto también y van a empujar de alguna manera ustedes se coronan y sobre todo tú que lo propones porque realmente si se necesita una mejor calidad de vida para nuestros envejecientes en la República Dominicana y se necesita también ese plan de emergencia y esas cosas que se necesitan para el dominicano en el exterior que quiere retirarse sería fenomenal así es a la serie mira muchas muchas personas dicen pero es que no han hecho nada que no hacen nada y yo le pregunto a los compañeros ustedes que han conocido a los legisladores que estaban anteriormente ustedes me pueden mencionar que han hecho ellos por la comunidad del exterior y no tienen respuesta yo le digo entonces yo le contesto y le digo bueno si mañana Norberto Rodríguez no está presente ahí va a quedar un edificio como prueba que se llama Ban Reserva el Banco de la República Dominicana detrás de eso si ustedes entran a la Cámara de Diputados del Congreso de la República Dominicana ustedes van a encontrar una iniciativa depositada por este servidor y sigo y aspiro a seguir trabajando para hacer cosas tangible como esa a favor de ustedes bueno Norberto lo has dicho todo y vuelvo y te reitero te coronarás si se logra estos dos proyectos principalmente yo sé que tiene otros pero eso nos ha agotado el tiempo y vamos a seguir hablando en otro programa muchísimas gracias bendiciones un abrazo a todos y recordarle que ya estamos a la vuelta de la esquina el año que viene tenemos que apoyar a nuestro presidente que está haciendo un trabajo histórico a favor de nuestro país esa es la responsabilidad de todos los dominicanos y dominicanas de que el tren gubernamental de la República Dominicana siga con ese norte que lleva hoy día y eso lo logramos solamente con la dirección de nuestro presidente Luis Abinader Corona y apoyando a un humilde servidor que la gracia sea para el señor Norberto Rodríguez muchísimas gracias bueno Norberto agradecida de verdad de que hayas atendido la invitación para participar hoy creo que hemos traído un aliento y una gran esperanza vehículos vivienda fenomenal gracias gracias a ustedes bueno señores nos vamos a una pausa y retornamos porque tenemos más en temas al punto TV Juanchi dime a ver tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó epa pero bien ahí y tú qué cuéntame de ti aquí contenta acabo de ir con mi cédula a empadronarme empadro qué y qué es eso mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera vamos Julia busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral garantía de identidad y democracia Kennedy Radio Dispatch si usted quiere ir al supermercado a su cita médica o donde desee trasladarse tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch llame al 212-283-1111 o baje la aplicación desde su celular Kennedy Radio Dispatch la base más linda de New York y su presidente Roberto Roja Kennedy Radio Dispatch lo traslada con total seguridad las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses especialmente si tienes 65 años o más tienes una enfermedad preexistente como asma diabetes o cardiopatías o estás embarazada las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales mantén tu seguridad y la de los tuyos y cualquiera que sea tu motivo vacúnate esta temporada llama a tu médico o al 311 o visita nwc.gov diagonal covidvaccine ojo llegó noviembre y se esperan cambios en el clima los que deberás conocer y tomar medidas para evitar incidentes la realidad es que ya hemos hablado del fenómeno de el niño que provocará fuertes nevadas en Nueva York Nueva Jersey y al menos 10 estados más y marcará el comportamiento de las tormentas de nieve en la costa este y sus primeras precipitaciones podrían ocurrir este mismo mes de noviembre cabe advertir que las ciudades de Nueva York Boston y Filadelfia registran acumulaciones récord de nieve en la temporada invernal 2023-2024 según pronóstico debido al fenómeno del niño y aunque es a partir de noviembre cabe agregar que las peores tormentas de nieve se esperan en enero y febrero del 2024 cuidarnos simplemente y para eso es que hacemos estos trabajos especiales señores nos vamos por esta semana recuerden que volvemos en temas al punto el domingo y mañana como siempre su informativo diario América al día para que usted se entere del acontecer bueno mañana señores a las 4 de la tarde y el domingo nueva vez aquí en temas al punto tv bye bye de la tarde y el domingo de la tarde de la tarde Gracias.